Hombre, señor Papá Noel, mira, como no me traiga regalos esta noche, chaval, es que te iba a meter, vamos, todas las bolas de nieve en la boca, me gonto Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con like, aquí estamos de vuelta con suscriptores Y tengo un trancazo del 15, o sea, tengo la voz que parezco, yo que sé, tío, un mapache con 90 años, o sea Dios mío, tengo la garganta fatal, pero bueno, en el caso, chicos, estamos aquí de vuelta en una partida de bolas de nieve O sea, aunque tenga este trancazo, necesitaba probar esto y grabarlo y traéroslo Y subirlo al canal y, espérate, que este Papá Noel está un poco agresivo hoy Hoy es el día de Papá Noel y, claro, los Papá Noel están un poco como subiditos, ¿sabes? Toma, bolazo en tu cara Bueno, estamos aquí de vuelta en una actividad simplemente de bolas de nieve Solamente podemos tirarnos bolas de nieve y pegarnos puñetazos en la cara Así que está muy divertido, a mí, sinceramente, me encanta Mira, mira, a medida que va pasando el vídeo, la voz me va mejorando, ¿eh? Dentro de lo que cabe, pues, me va mejorando Bueno, en el caso, me persigue la gente y... Ostras, chaval, estás súper guay, tío, porque quitan un montón de vida Bueno, un montón no, pero sí que quitan vida en las bolas de nieve Y está bastante entretenido, tío Además, es bastante difícil de dar con las bolas de nieve Y me cago en todo El tema de tener que ir recogiendo de tres en tres, la verdad es que Está bastante interesante Mira, 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 mira Ahora es el momento No te agaches, maldito pendejo Y se agacha justamente para que le voy a dar Ven para acá Vale, está a punto de morir, chicos, está a punto de morir Está a punto de morir Está a punto de morir Vamos ¡Hostia! Corre, Dani El problema es que todo el mundo viene a por mí, ¿sabes? La verdad es que está súper guay todo el... Es lo que viene a ser el mapa Está todo lleno de coberturas Está súper guay Y... ¡Ojo! ¡No me peguen, maldita galleta! ¡Maldita galleta! Me cago en las galletas, tío, de verdad ¡Maldita galleta asesina y me mata, ¿sabes? Madre mía, madre mía Madre mía, maldita galleta, en serio Vale, a ver, vamos allá Bueno, deciros que esta actividad la tendréis en la descripción, ¿vale? Por si no tenéis ninguna actividad para jugarla con vuestros amigos así de... De bolas de nieve Por si queréis jugarla hoy Que vayan vuestros primos a vuestra casa En plan de... A la noche buena y todo el tema, pues... Ahí la tenéis en la descripción Vale, a ver Señorito, no... Deja de correr ¡Oh! ¡Está a punto de morir! ¡Está a punto de morir! ¡Vas a morir por bolas de nieve en tu cara! Madre mía, tío, yo no puedo con esto Entre como tengo la larga Y este tipo de muertes tan perversas de la gente O sea, se mueren por una bola de nieve en su cara Es que es tan gracioso que es que me hace risa, tío Toma, otro pedo, venga, hasta luego Madre mía, tío, venga Ven para acá, señora galleta ¿Quieres pelar puñetazos? Pues pelar puñetazos, hombre No te lo voy a negar, claro que no Ven para, ven para acá, ven para acá, no Ven para acá, anda, venga, hasta luego Va a tomar por saco Soy el rey de la nieve Porque soy un papando del nevado Vale, va, chicos, va Es para acá, señor mapache Me persigue gente y lo persiento ¡Ojo, él le da control! Tío, que la gente se pueda pegar puñetazos, tío Así no, mola Madre mía, tío, como me he resbalado Corre, Dani, corre, corre por tu vida Madre mía, viene, viene Estoy escapando, estoy escapando Corre, Dani Vale, voy empate con el primero, eh No digo más Me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar Corre, Dani, corre, corre, corre Vale, va, 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 corre, Dani, corre Madre mía, viene todo el mundo detrás mía ¡Oh, Dios mío! A ver si se ponen a lincharse esta gente, tío Vale, vale, ojo, voy a coger vida, voy a coger vida Vale, perfecto, tengo vida Este papá Noel está un poquito farruco Mira, voy a coger vida de aquí también Y me pongo a liarme a piñas, tío Mira, ojo, me subo por aquí, pim, pam Estos dos se lian a piñas Me meto por aquí detrás y le zurro Y le zurro Es para acá, papá Noel, anda, ven para acá, anda Que yo sé que tú quieres mandanga de la buena Yo sé que tú quieres mandanga de la buena, compañero Venga, hasta luego Y tú también, señora galleta Tú también Me cago en todo ¡Epa! Venga, vamos ¡Vamos! ¡Oh! Vamos Esquiva y combo ¡Oh, ay, casi, tío! No me llegan a pegar ese bolazo de nivel La cara y le hago un combo Vale, chicos, 5-5 Faltan 20 segundos 20 segundos Madre mía, no puede estar pasando No puede estar pasando esto Necesito ganar Necesito ganar Madre mía 17 segundos y vamos 5-5 Por favor Necesito ganar Vamos, al ataque Que después saco las bolas Vamos, a puñetazos ¡A puñetazos! ¡Epa! ¡Aga, señor! ¡Madre mía, tío! Que me quedo sin voz ¡Oh, Dios mío! Me van a matar Me van a matar Me van a matar A no ser No, tío De verdad que me quitan todas las bajas No me lo puedo creer, tío No me lo puedo Y me ganan En el último segundo Tócate los pies, tío Madre mía, chaval En el último momento Me ganan, tío Madre mía Bueno, chicos Pues esta ha sido la partida de bolas de nivel La verdad es que está súper guay Y es súper navideña Está muy chula, la verdad La tendréis justamente abajo en la descripción Por si queréis probarla Y bueno, pues este vídeo lo estaré subiendo Y justamente el día 24 de diciembre Hoy por la noche será la noche buena Así que feliz navidad a todo el mundo Vale, que va a ser una perfecta noche Y nada, por eso Que va a ser una feliz navidad a todo el mundo Y lo dicho Pues aquí os dejo la parte de abajo en la descripción Por si queréis probarla Ya sabéis, leéis favoritos Suscríbete al canal si no lo estáis Y nos vemos a la próxima Adiós Chau Chau